Así es, está bien. Otra de las cosas que también estaba revisando es el sector agrícola, leyes que se han venido trabajando, que me gustaría también que ustedes, asambleístas, nos comente un poco cómo va el trabajo en este sector que siempre es mencionado en campaña, pero que a veces terminan siendo olvidados. Cuéntenme. Nelson, muchísimas gracias. Mira, qué tema tan importante. Ya viene campaña 2025. Y aquí rápidamente, Luisa González, nuestra candidata, ahora presidenta del movimiento, ella ofreció como candidata la condonación de las deudas y voltear al campo, mirar al campo y ofrecerle esa mano amiga con política pública y presupuesto. Eso es lo que necesita nuestro sector agropecuario. Esa política pública que se preocupe en controlar los precios, en la asistencia técnica, en el tema del crédito, en los seguros. Eso quiere el campo. Esas garantías que les permitan, primero, producir la tierra y, segundo, tener una vida digna. O sea, no puede ser que ser campesino, ser agricultor, sea sinónimo de pobreza. Nuestros agricultores, nuestras familias campesinas están ahogados en la pobreza. Por eso, ahora, ¿qué hicimos nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana? La ciudadanía tiene que entender, alguna cosa es hacer una propuesta como candidato presidencial y otra cosa es hacer una propuesta como Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene ciertas restricciones que son competencia, en este caso, el ejecutivo del presidente de la República. Nosotros armamos un proyecto de ley de alivio económico para agricultores, Nelson y Ciudadanos. La bancada de la Revolución Ciudadana trabajó un proyecto con las organizaciones sociales, trabajamos de la mano con la Plataforma de la Condonación de Deudas, con el economista César Pérez, con el representante a nivel nacional, y nosotros construimos un proyecto de ley que se enfoca en dos ejes, estimado Nelson. Primero, la extensión de los plazos hasta 10 años de los deudores con la banca pública y la banca pública en liquidación. Para aquellos que quieren honrar sus deudas, pero que como está establecida la ley, ahora no lo pueden hacer, lo hagan. Ser esa mano, amigo, para que ellos puedan extender esas facilidades de pagos y honren sus deudas. Y el segundo eje es la condonación de las deudas de créditos de capital de hasta 10 mil dólares, más intereses, multas, recargos, de esa cartera irrecuperable en la banca pública y en la banca pública en liquidación. Son dos ejes que van a brindar esa mano, amiga, ese auxilio desesperado que las familias campesinas y los agricultores desean y anhelan inmediatamente. Sí, una propuesta de campaña en la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana, desde las atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional, ha hecho posible esto. Ahora, recordarle, Nelson, a la ciudadanía, porque ahora me comentan en territorio que hay ciertos movimientos políticos que se están atribuyendo a este proyecto de ley, que andan diciendo que ellos están, que han propuesto que va la condonación porque va la condonación. No, este es un proyecto de ley de la Revolución Ciudadana y, una vez más, Nelson, la Revolución Ciudadana demostrándole al país, a la ciudadanía, que si nosotros tenemos garantía de algo, es de nuestra palabra, si nosotros decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Si no podemos, también se lo decimos. Nosotros aquí no le estamos ofreciendo mariposas ni unicornios. Aquí nosotros le ofrecemos lo que en el tiempo y desde los espacios y las atribuciones se pueden cumplir. Hemos cumplido, Nelson. O sea, se ha puesto el proyecto, pero que llegue a término, eso pasa, falta mucho. Faltan unos seis meses. Te comento, el proyecto de ley ya se encuentra en la Comisión de Régimen Económico. Ya pasamos todos esos filtros políticos, técnicos, jurídicos, ya pasamos todo. Ya está en la comisión. Esperamos que la siguiente semana la Comisión de Régimen Económico me invite, nos invita para poder exponer ante la mesa legislativa e inicien a correr los tiempos. Ya ellos abocaron conocimiento la semana pasada y los tiempos corren. Aproximadamente entre los tratamientos de primero y segundo y segundo informe son seis meses. Así que esperamos en unos seis meses que el proyecto ya se encuentre en el pleno para votación. Ya sería para la otra asamblea. Seis meses. Yo creo que diciembre, enero, no para la otra asamblea. Esperemos que salga en esta. Estamos positivos de que si sea. ¿Por qué? ¿Por qué te cuento? Porque veo que otras bancadas están proponiendo proyectos de ley recién enfocados en el sector agropecuario, pero que no habla de facilidades de pago ni de condonación de deudas. Sí, es bien es cierto, quieren política pública, pero primero quieren que los saques de ese hueco económico en el que están hundidos. Y luego se gustan los proyectos, me imagino. No. Primero, ¿por qué quieren esta mano, amigo? Para que se para que se paren los embargos. Están embargando sus tierras, sus bienes. Quieren salir de 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 esos bloqueos, volver a ser sujetos de crédito, que se levanten todas las medidas cautelares y que ellos vuelvan a ser ciudadanos sujetos de crédito. ¿Qué sucede? Los diferentes proyectos propuestos por otras bancadas respecto al sector agropecuario, depende de qué propongas y de acuerdo a eso van a las diferentes comisiones. El único que está en régimen económico por ser una mano amiga de alivio financiero es el de la revolución ciudadana y que es lo que quiere la gente. Los otros proyectos están, me imagino que a lo mejor han de terminar en soberanía alimentaria y en otras en otras comisiones, pero por ser tema de ayuda económica, de alivio económico, se encuentra en régimen económico, en régimen económico en la comisión y esa propuesta es de la revolución ciudadana, estimada Nelson. Y así como para comentarles un poco la realidad, Nelson, tú sabes que en campaña todo parece ser bonito, ¿no? Y la ciudadanía tiene que saber algo. Mira, Daniel Novoa, tú debes de saber, Daniel Novoa envió cinco proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional. Y en ninguno de ellos, Nelson, en ninguno se acordó del sector agropecuario. En el primero, que era el ideal, donde venimos peleando que se incluyan estas reformas que te habló, facilidades de pago y condonación, hacer realidad la condonación, ¿qué nos dijeron? En el segundo proyecto, eso nos dijo la bancada oficialista, esperen Revolución Ciudadana en el segundo proyecto. Después del tercero, el cuarto, llegó el quinto, que era turismo, y nos dimos cuenta que le metieron transporte, o sea, la unidad de materia se acabó. Entonces, nosotros decidimos, una vez más, pelear por incluir estas propuestas que iban a hacer esa mano amiga para el sector agropecuario, entiéndase, las familias capesinas y también, Nelson, este proyecto de ley está destinado para todos los deudores, todos. Fue pensado en el sector agropecuario, pero aplica a todos los deudores, economía popular y solidaria, pescadores, artesanos, todos los que estén endeudados con la banca pública y banca pública en liquidación. Ese proyecto, amigo, es esa balsa que necesitan, esa mano amiga. Y Novoa condonó a los grandes deudores. Y mira, nosotros, es política de él y decisión de él, es su política económica. Pero lo que sí rechazamos, Nelson, es que no se acuerde de los pequeños ni de los medianos. De esos agricultores que también generan empleo, de esa economía popular y solidaria que también genera empleo, y sobre todo a la familia campesina, el agricultor, el que nos pone el plato de comida en la mesa. Entonces, dejen los discursos bonitos y actuemos. Y es lo que hizo la Revolución Ciudadana. Tanto así, Nelson, que el propio Ban Ecuador, el que quiere recuperar su cartera, en donde está la mayoría de los deudores ahogados con créditos de 10 mil dólares, propuso, envió un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional. Lo recibió Cronfield. ¿Y sabes lo que hizo Henry Cronfield, presidente de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano? Lo guardó en el cajón. Ah, ¿por qué lo guardó? Porque se estaban tratando los proyectos económicos urgentes del señor Daniel Novoa. Entonces, no queremos, no queremos apoyar al pueblo. No, el pueblo apesta, ya que sufra, que vea qué es lo que hace. Ah, pero a los grandes amigos, a los deudores, a ellos sí les condonaron intereses. Y a los pequeños, nada. Pero ahora que está Cronfield medio peleado con Novoa, puede que ahora sí fluya un poquito más el proyecto, digo, de pronto. Y si no, tocará esperar el próximo gobierno. Y si no, tocará ver quién gana el presidente. Porque la pregunta sería, Ana María, si el proyecto se da, que me parece correcto, bien, ojalá que el campesino algún día realmente sienta eso, de verdad, y no quede solo en palabras. Este, va a depender mucho del presidente, porque si pasa el proyecto y sigue un presidente que no dé, no, se obliga con la ley, sea cual sea. Con la ley, es lo que te comentaba, estimado Nelson, más o menos entre los plazos sean seis meses. Y todas las comisiones tienen que cumplir con los plazos. Así que ese proyecto de ley, a mediados de diciembre, enero, a más tardar, debe tratarse en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero hasta que se ejecuten, sí, ya tenemos presidente nuevo. Sí, pero ojalá sea la revolución ciudadana, sin un proyecto de ley, simplemente con un decreto, porque Daniel Novoa, con un decreto en este momento, podría condonar las deudas. Podría condonar. El tema de la extensión de emplazos sí necesita reforma, que es lo que hemos estado planteando. Nosotros con estas reformas, ¿qué proponemos también? Que el ciudadano que se encuentra inmerso en deudores de créditos en banca pública y banca pública de liquidación, pueda, primero, levantarse todas esas medidas cautelares, Nelson, que los tienen bloqueados. Que los tienen bloqueados, los tienen atados de manos y de pies. Que se frenen los embargos y que puedan volver a ser sujetos de crédito. Segundo, que ellos puedan hacer pagos mensuales, trimestrales, semestrales. También estamos proponiendo que las personas que ya se encuentran en un proceso de coactiva, que ya están ahí bloqueados por todos lados, por una única vez ellas puedan volver a solicitar estas facilidades de pago y extenderlos hasta seis años. Estamos proponiendo un seguro agroalimentario que garantice la producción, la agroproducción, y los créditos por diferentes tipos de desastres naturales. Por robo, las personas que hayan sufrido robo de su maquinaria, de su ganado, de su instrumentaria, puedan solicitar también la extensión de plazos de hasta diez años. Nosotros lo que estamos buscando es darle esa mano amiga económica y financiera, ese respaldo que les permite a ellos, ok, yo me endeudo, pero si me endeudo por diferentes razones, incluso por abandono de gobierno, yo tengo una facilidad de pago para honrar mi deuda. Las familias campesinas, los agricultores y los diferentes ciudadanos, hasta los de crédito educativo, quieren honrar sus deudas, pero por Dios, una mano amiga, una mano amiga, una política pública. Y eso es lo que la revolución ciudadana en estos momentos, estimado Nelson, está haciendo. Qué bien. Ana María Raffo, gracias por su tiempo. Tenemos un segundo invitado que ya está en sala de espera, es el economista Diego Borja. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a Diego. Chao.